Bueno gente, lo que van a ver a continuación fue lo que sucedió en Twitch. Resulta que el Alex había llegado algo tarde cuando yo estaba por terminar. Y pues dijo que recién llegaba y yo lo reté en PvP. Si me ganaba, me seguía quedando directo y pues nos jugábamos unas partidas de Bedward. Pues los voy a dejar que vean con los clips. Dejen un like, se agradecen mucho y se suscriban. Unirse a mi Discord que está en la descripción y seguirme en Twitch. Bueno gente, vamos a pelear con el barraduel Alex. Tengo miedo gente. ¿Me persino? Tengo miedo gente, la verdad tengo miedo. Full Tracker gente. Si me callo es porque... A ver, Alex. Corre perro. No, 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 no. Dale bro. Hace mucho que no juego Lunar, pero bueno. Se está activando acá gente. No le avises a un Mickey que llegue. Dale bro, dale bro. Se activó el cheat el pibe. No bro. Es que te culé muy bueno bro. Vale. Se activó algo bro. Se activó algo. Yo sé que te activaste algo bro. Yo sé tu jugada. Porque yo iba a jugar contigo bro. Tú estás hackeado bro. Tú estás más hackeado que yo bro. Lo sabes tú. Lo sabes tu Germu. Tranquila bro. Tómate tu speed. Tómate un vinito. Un descanso. Ahí. Me ca... Ay, no. Ok, el último, el último, el último. ¿Cómo que el hijo de su gran... Como le digo al Z Kev yo. Siento mucha presión en mis ojos, man. Tenerlos... Perlear con ellos. Tocá, malo. Tocá, malo. Miren como la buena hojara la lejo hecho. ay jue puta enojate 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 así pega más pega más si no me no le agarro satisfacción loco ay lo poteé ahí bro corre soy su bro si me mata no soy su bro ay jajaja ay troleé una locura ahí bro le hice potear más le hice potear más holy shit me jugué el quick dropeo en realidad me estaba jugando el quick dropeo la verdad holy shit me iba a jugar el quick dropeo me iba a jugar el quick dropeo vale ay esa perla la troleé mucho bro para poción dos potis esa paa paa paa